Alejandro, porque la Cámara Federal acaba de confirmar la prisión preventiva de Lázaro Báez y de su hijo Martín. Es el segundo procesamiento en su contra en la causa en la que se los investiga por lavado de dinero. Puntualmente los casi 33 millones de dólares vinculados a la empresa El Betty Group que reingresaron al país a través de bonos de la deuda. Pero además el juez federal Sebastián Casanelo acaba de dictar el secreto de sumario en la causa de los hijos y del propio. Martín Baez.